El gobernador cumplió con la visita a Barranca Bermeja en la que esperaba ser escuchado por el presidente de la República frente a los compromisos que como gobierno departamental también quería dar a conocer en este espacio. Sin embargo, ante la ausencia del mandatario presidencial, se retiró del evento para continuar con su agenda con las comunidades de Santander. Si nosotros recibimos la notificación ayer, suspendimos la agenda para acompañar al presidente, acá vinimos a cumplirle a Barranca Bermeja, seguimos batallando para nuestro hospital del Magdalena Medio, seguimos batallando para terminar la vía Yuma, seguimos batallando para la ruta del Cacao, seguimos batallando para la vía Dorada Chiriguaná, la vía Férrea, seguimos batallando por la navegabilidad del río Magdalena, seguimos batallando para que nos entreguen acá a Aquaparque, para que entreguen la ludoteca, todo lo que nos hemos comprometido con Barranca, por eso ya esta es como la octava vez que venimos a Barranca Bermeja, hemos nombrado algunas personas para que nos ayuden acá en lo social y bueno, ahora tengo que salir a otro compromiso porque le quedé mal a mucha gente que ya estaba programada porque quería, tenía la intención de decirle al presidente lo que los barranqueños están esperando del gobierno nacional. Aprovechó este espacio el gobernador para expresar su opinión frente a la ausencia del presidente Petro en este importante evento para la educación. Uno lo que le da tristeza es la emoción que tenía la gente, inclusive cuando yo iba a hablar entonces me decían Petro, 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 yo tuve que esperar, calmarlos, la gente quería ver al presidente, eso pues le daba un poquito de tristeza porque tenían la ilusión, afortunadamente me escucharon a mí, pero una vez el delegado dijo que no venía, pues ustedes vieron que todo el mundo abandonó el recinto. Pese a la ausencia del primer mandatario de los colombianos, el gobernador Juvenal Díaz expresó a los barranqueños sus compromisos adquiridos con temas importantes para este territorio. Mi compromiso con Barranca, seguimos trabajando, no es fácil, tenemos que seguir patinando los recursos, ya logramos los estudios y diseños para el hospital del Magdalena Medio que es muy importante, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en la vía Yuma, estamos trabajando con el Ánico, tenemos que mirar lo de la ludoteca, el acuaparque, tenemos que mirar lo de por ejemplo la facultad de medicina de la UIS y de la Unipal, las dos están trabajando en eso, es más fácil con la UIS, pero la Unipal ya está adelantada, entonces no vamos a parar el proceso y tenemos que hacer muchas cosas por Barranca Bermeja y eso es viniendo acá, nada reemplaza la percepción directa. Así se despidió el gobernador de Santander al retirarse del espacio ante la ausencia del presidente, asegurando que continuará trabajando por los compromisos adquiridos con Barranca Bermeja y el resto del departamento de Santander.